Sabemos que ya tienen una gran lista de juegos pendientes que les emocionan de verdad, pero créanos, con este video quedarán extasiados, pues solo les mostraremos títulos de los que nadie ha hablado, verdaderas joyas que no pueden fallar. Sin más que decir, comencemos. Iniciaremos con Radio The Universe, un videojuego que te obligará a tomar el papel de un vagabundo inmortal que deberá viajar sin cesar a través de una historia existencial extremadamente atmosférica que te hará brincar entre realidades, es decir, entre sueños y pesadillas. Si suena confuso, pero no nos quebremos la cabeza tratando de entender de qué va la historia, pues cuando tomemos el control, rápidamente nos daremos cuenta que estamos ante un juego de acción en 2D muy inspirado en los celdas clásicos. Es así que deberás explorar grandes laberintos, luchar contra poderosos jefes, descubrir secretos y, por supuesto, dominar su repertorio de armas y habilidades con las que podrás crear tu propio estilo de batalla. Ya sea que prefieras el enfoque agresivo o un papel más calculador y táctico, tú decidirás cómo luchar y sobrevivir, algo que creo le da un aire fresco a esta fórmula de exploración de mazmorras. Por esto y por mucho más, Radio The Universe no luce como un juego convencional. Es de aplaudir que los indies en pixel art quieran mostrarnos juegos más profundos que nos involucren en el mundo y en los personajes. Oye, y por favor, presta atención a lo que sigue. Se trata de un juego de plataformas en 3D que promete bastante, tanto que su campaña de Kickstarter fue todo un éxito en muy poco tiempo. Sus desarrolladores aseguran que The Big Catch heredará lo mejor de los títulos de plataformas retro y modernos. El juego te pondrá en el papel de Caster, un pescador experimentado que hará hasta lo imposible para salvar el restaurante The Big Catch. Es así que se embarcará en una épica aventura para buscar los mejores ingredientes. Aquí correrás por las paredes, saltarás, te deslizarás, patearás, girarás, nadarás, treparás y hasta te columpiarás para cumplir tu objetivo. Su principal característica es que todas esas acciones fluyan de manera magistral, asunto que hará del gameplay algo infinitamente divertido. Lo mejor es que también podrás utilizar tu caña de pescar para interactuar con el mundo. De esta manera podrás enganchar, enrollar y lanzar objetos. Será un juego de mundo abierto, lleno de exploración, retos, desafíos y hasta oscuros misterios. Amigos, parece que se avecina una obra maestra del género. Ya les hemos hablado antes de Crane Origins, una pequeña gran joya de acción y plataformas que logró colarse en todo top y recopilatorio de los mejores juegos del 2022. En serio, es una aventura imperdible, pero su desarrollador no quedó conforme con tal reconocimiento y ha buscado mejorar la fórmula, haciendo algo todavía más grande, más ambicioso y que se vea aún más impactante. El resultado es Crane Rebirth, ahora un metrodeña que sirve de continuación al juego original. Las inspiraciones de este juego que actualmente busca suerte en Kickstarter son muchas pero selectas. Por ejemplo, Castlevania II Simon Quest, obviamente Joven Knight, Zelda de Adventure of Link, Mega Man y Super Metroid. El cambio de género ha beneficiado el proyecto, pues ahora podrá contar una mejor historia y enfocarse completamente en la exploración. Claro, sin descuidar un ápice el combate y el gran diseño de plataformas que vimos en Crane Origins. En fin, esperemos que este juego se haga realidad. Core Decay es de los juegos más especiales para todos los amantes de los títulos en primera persona narrativos. Un solo sujeto lleva años trabajando en él y ha puesto su alma para desarrollar un tributazo a leyendas como Deus Ex y System Shock. Su trabajo se nota tan impresionante que los fans del género han quedado cautivados. Con su enfoque retro y apelando al look and feel del PC gaming a finales de los noventas, Core Decay pretende contarnos una historia apasionante en la que trataremos de revelar una gran conspiración de la que podría desprenderse la aniquilación o la preservación de la humanidad. Viajaremos por un mundo atmosférico y decadente para encontrar respuestas. Siempre enfrentándonos a temas filosóficos y cuestionándonos todo el tiempo hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para sobrevivir. Aunque tal vez lo más importante es que tendremos total libertad de acción para resolver todos los desafíos que nos presenta el juego, logrando así una aventura super inmersiva con una infinidad de mecánicas y opciones para avanzar por cada nivel. Oye, ya va siendo hora de que conozcas a Freaks Philippi, una obra bastante excéntrica y alocada que mezcla la exploración de mazmorras, la simulación de citas y la jugabilidad basada en el ritmo. Tu misión principal será la de escapacidad de la par del purgatorio y, para eso, deberás luchar contra los denominados señores superiores del infierno. Mientras exploras el inframundo y conoces a sus habitantes a través de cientos de historias únicas e interesantes, termina misiones secundarias y completa minijuegos para conocer gente nueva y reclutar aliados. Además, supera nueve niveles generados de forma procedural, encuentra cuartos secretos y mejora tu personaje con un sistema de progresión estilo roguelite con toneladas de armas y ventajas por probar. En serio, nadie puede negar que este Dungeon Crawler luce divertidísimo. Ahora bien, uno de los juegos que más nos han llamado la atención lleva por nombre Shady Knight. Y es que tener la posibilidad de jugar a algo que se parezca a Godrunner, combinado con el parkour, las plataformas milimétricas, el tiro con arco acrobático y el manejo rápido de la espada, se nos hace una oportunidad única para poner a prueba las habilidades de cualquier jugador que guste de la acción. Los desarrolladores prometen una jugabilidad llena de movimientos especiales, combos vistosos e improvisación. Dominar el salto deslizante y aprender las técnicas más complicadas para caminar sobre las paredes te permitirá alcanzar tu objetivo sin perder el ritmo. Al parecer, luego de terminar el juego habrá cuatro torres por superar, llenas de retos y caballeros peligrosos, esperando poder derrotarte. Ahora bien, cualquier fan del género RPG guarda con mucho cariño los tiempos del Game Boy Advance. Joyas y joyas pasaron por los circuitos a la consola, así que ya te imaginarás la emoción que nos da el hecho de mostrarte Takono Himitsu Ocean of Secrets. Una obra de rol y acción desarrollada con una secuela espiritual del increíble Savvy Mr. Tako. Hablamos de un juego que nos dejará explorar un mundo en donde los animales salvajes están desapareciendo poco a poco, pero este detalle no es el único problema, pues también han empezado a aparecer unas misteriosas sombras por todas las tierras conocidas. Para arreglar todo esto es que deberás controlar a seis personajes diferentes, cada uno con sus propias habilidades y poderes. Además de que podrás hacerte amigo de los llamados pulpos mágicos. Será así que podrás entrenarlos y hasta enseñarles hechizos para que te ayuden en la batalla o para resolver acertijos. Así que será de vital importancia usar estrategias de combate en tiempo real para poder avanzar. Así que ya sabes, prepárate para explorar un vasto y turbulento mundo, para desenmarañar secretos antiguos y para conocer a personajes memorables. Amigos, parece que se aproxima una gran aventura. Bien amigos, este capítulo nos ha encantado ya que está lleno de juegos de todo tipo. Siempre les decimos que juegos fueron nuestros favoritos, pero hoy no será así ya que los queremos todos. ¿A ustedes cuál les emocionó más? Ya saben, pasen por la caja de comentarios y díganoslo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!